El proyecto deportivo ha organizado esta actividad para promocionar el deporte del carácter. Una de las cinco disciplinas que el proyecto está desarrollando. Le sirve a los niños para que ganen más confianza, para que próximamente salgan a competir a nivel regional, con otras regiones, a nivel provincial también. Es una iniciativa del profesor Hernán, conocedor de este deporte del carácter. Ha invitado a tres clubes de la provincia de Tacna para que puedan venir a competir con nuestros alumnos, que son de los talleres de la sede de Mirade, de la sede de Ilavaya, de la sede de Cambaya, de Borobieña y de Coraguaya. Entonces hemos visto que nuestros niños están bien preparados. Han ganado en dos y tres oportunidades. Entonces estamos satisfechos con esta actividad que se ha dado hoy día. Y invitarlos a que sigan enviando a sus niños a estos talleres que tenemos acá en el proyecto deportivo. Estamos muy contentos por este primer encuentro de karate. Vinieron bastantes clubes para poder participar y también medirse con niños que pertenecen al proyecto deportivo de la municipalidad. Y hemos visto satisfactoriamente que muchos de ellos han ganado también. Así que el proyecto sigue adelante, sigue trabajando para todos los niños de Ilavaya, especialmente en esta área que es de karate. Es la primera vez que se realiza este encuentro y estamos muy contentos porque hace que los niños del distrito de Ilavaya puedan desarrollar sus habilidades en este deporte que es el karate. Le agradezco al proyecto deportivo que ha organizado esto para potenciar a los niños, para saber en qué nivel están. ¡Suscríbete al canal! Municipalidad Distrital de Ilavaya, el cambio lo hacemos todos.